muy buenas a todos mi nombre es david y en este vídeo vas a aprender cómo tener el magic eraser en prácticamente cualquier google pixel se puede intentar también en otros teléfonos android pero desafortunadamente pues únicamente está probado que funciona casi pues con todos google pixel y con muy poquitos otros móviles entonces bueno si tenéis un google pixel pues sois afortunados ya que no va a hacer falta que tenéis el pixel 6 para utilizar la nueva característica del pixel 6 para borrar objetos mágicamente el magic eraser así que bien como vais a poder conseguir esto pues bueno os voy a dejar google fotos que va a tener este magic eraser el google fotos del pixel 6 y bueno para instalar este google fotos necesitaréis la aplicación say que es un instalador de aplicaciones que podéis encontrar en la play store así que nada vais a play store y escribís split hay épicas installer es el significado de site sigue bueno una vez instalado pues únicamente leéis abrir y aquí pues tan sencillo como darle a instalar aplicaciones vamos a seleccionar el archivo selector de archivos interno y yo lo tengo descargado en downloads así que busco la carpeta download y bueno estos archivos punto atrás son los que están en la papelera sigue de omitirlos y bueno y aquí tengo ya el google fotos mike eraser que os dejaré en la descripción del vídeo así que nada lo seleccionamos y le damos instalar esto nos va a quitar google fotos que tenemos y lo va a reemplazar por este es decir va a ser como una especie actualización ahora mismo lo está instalando y ya me comenta pues si lo quiere actualizar le digo que sí como dice como veis ya tengo instalado una versión más reciente del google fotos y claro este problema lo tengo porque esta versión de google fotos pues es originaria de cuando el google pixel 6 salió es decir salió al mercado y extrajeron esa versión de google fotos ahora que estamos ya en 2022 pues google fotos lo han ido actualizando así que bueno que tenemos que hacer antes de instalar esta actualización pues lo que tenemos que hacer ahora mismo es desactualizar google fotos para esto que tenemos que hacer pues de nuevo entrar a la play store pero esta vez a la parte de google fotos en mi caso google fotos ya viene preinstalado así que aunque le dé a desinstalar me va a decir que van a desinstalar todas las actualizaciones de esta aplicación del sistema android no la aplicación en sí ya que yo en mi caso no podría quitarlo si vosotros podéis pues mejor ya mejor yo únicamente voy a desinstalar las actualizaciones no la aplicación en sí ya tengo el google fotos desactualizado así que ya me puedo instalar el nuevo google fotos bien pues otra vez de nuevo entramos a site le damos de nuevo a instalar apk selector archivos interno download y otra vez entramos al mismo sitio de antes aquí google fotos magic eraser 5.64 lo seleccionamos y esta vez si le damos a instalar esta vez si le vamos a actualizar y ya pues tendremos el google fotos instalado no había solucionado este problema ya que quería que vosotros pues también lo pudierais ver para así si os sucede pues que podáis solucionarlo así que bueno ya ha sido instalado vamos a ok y ahora tendré el magic eraser muy bien vamos a probarlo en cualquier aplicación en cualquier fotografía por ejemplo esta fotografía voy a editar y como vemos aquí en herramientas ya aparece nuestro querido borrador mágico vamos a probarlo nos comenta ya como tenemos que utilizarlo es decir haciendo un pequeño círculo así que bueno vamos a hacer la prueba ahora mismo la aplicación está buscando sugerencias para eliminar y ya pues quiero eliminar esta botella vamos a ver si el procesado es correcto como vemos en este caso no ha salido muy bien así que vamos a darle atrás y vamos a hacer el círculo un poquito mejor como veis pues esta vez pues ya ha salido mejor y bueno ya lo que queda como veis la fotografía queda un poco más oscura si lo hacemos un poquito más grande pues tenemos la opción también es seleccionar lo que queremos quitar esto pues si lo quitamos pues ya la fotografía quedaría un poquito mejor así que bueno con esto ya hemos conseguido tener el magic eraser en nuestro google pixel la verdad lo hemos conseguido de una manera bastante sencilla el único inconveniente es que claro si actualizáis la aplicación ahora desde la play store el magic eraser se os eliminará entonces tenéis que evitar a toda costa actualizar la aplicación en la play store es la única advertencia importante que tenéis que tener en cuenta por lo demás pues a disfrutar del magic eraser porque estoy seguro de que os va a encantar así que bueno si te ha gustado este vídeo deja un like y si no estás suscrito suscríbete ya que es muy importante para mí y nos vemos en los próximos vídeos adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.